¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de ver este video te voy a pedir que por favor vayas a la descripción y le piques donde dice cuando te mande a la página que te llegue a mandar que te dice mira el video de las bases o sea simplemente regresa y puedes ya ver el video completo ¡Buy! ¡Que ronio papis! ¿Cómo están? ¡Describanme y bienvenidos a este video donde así vamos a sortear un vale flip handball para PC! Y bueno, lo muy loco... Me estoy trabando como pendejo, pero bueno Lo importante aquí del video es Simplemente lo que tiene que hacer que es super ultra mega fácil De acuerdo, entonces primero que nada lo que les voy a decir Es que si ustedes ya vieron Lo que viene siendo el link que les dije Que chicaran, ya están en esta parte Pero bueno, vale verga, lo único que tienen que hacer es un sorteo Donde tienen que hacer ciertos pasos para poder participar En este sorteo, o sea, vaga la redundancia Que estupidez estoy diciendo Pero bueno, lo único que tienen que hacer es que En este sorteo lo voy a hacer gracias a Chicarcas En la pantalla deberían estar viendo al pinche Chicarcas Que habré puesto una foto Y sí, no encontré una foto de Chicarcas Puse su pinche logo del pinche canal, sé que es una estupidez Pero bueno, el punto es lo siguiente Lo único que tienen que hacer es que si ustedes entraron al link Y si son muy huevones para entrar al link Y lo que prefieren hacer es entrar a Facebook de tu God México Que es un poco raro que sean huevones Porque tienen que escribir y en el otro nada más tienen que picar un pinche link Bueno, dejemos las estupideces Lo único que tienen que hacer para participar en este sorteo Es irse a la pestaña que dice sorteo a Battlefield O haberle picado al link en la descripción de este video Claro, pendejadas Y bueno, una vez que ya se encuentran en esta parte Chavos, va a ser muy divertido y muy fácil de participar Lo único que tienen que hacer es seguir estos Estos seis pasos que puse En la que viene siendo esta pestañita Y listo Ojo, vamos a hablar de unas cosas rápidas Para que este video no dure mucho Primero que nada tienen que darse login ¿Por qué tienen que darse login? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿No quiero hacerlo? ¿Me da hueva? ¿Qué tengo que registrarme? Bueno, el punto es porque si ganas La página te va a avisar a ti Yo no voy a hacer el sorteo Lo voy a hacer la página Y es automático Yo no puedo meter mano santa No puedo hacer trampas Y a la chingada Segundo Yo vivo en Tumbuktu Y no puedo participar Cabrón No, hay alguna cosa que hayas dicho desde el inicio del video No mames No puedes participar No Simplemente Esto es global Porque donde vivas no hay pedo Ahí se te va a mandar tu código Porque es un pinche código Y es para PC Eh, tercera pregunta Eh, Jime ¿Cuándo se va a acabar el sorteo? No mames Ahí dice 15 días del sorteo Y andan Esto es automático Eh, Jime Esto es para el Bazo PlayStation 4 A la verga Nunca falta el pendejo Que comenta esa mamada Coño No están viendo Que en la descripción del título Dice Sorteo de Battlefield Highland PC Ay, Dios mío Pero bueno Eso es todo Básicamente Es hacer lo que dice esta página No tienen que hacer nada más Que por ejemplo Mira el video de las bases del concurso Ya lo vi Pero fui un huevón Y no quise hacerle caso Que dijiste Ah, Jime Eh ¿Por qué tenía que pausar el video Y ponerle click en la descripción? Bueno Si viste el video completo Y entonces ya estás acá Y no les piensas Tienes que volver a verlo Para que tengas un punto Ahora, ojo Esto es muy importante aquí ¿El que tenga más puntos gana? No El que tenga más puntos Tiene más posibilidades de ganar Así son todos los pinches sorteos Que existen en el pinche mundo Ahora, ¿por qué estoy diciendo Que el que tenga más pinches mundos Jime Todos van a tener No, no van a tener los mismos puntos Punto número uno Estos puntos Del mini video Estar suscrito al canal Estar suscrito al canal De Chicar Que si seguidme en Twitter Solo dame un punto En total son cuatro Si ustedes luego Comparten con sus amigos Que está bloqueado Porque primero que nada Tienen que hacer al menos Dos de estas cosas Les va a dar Dos puntos más En total serían seis puntos Pero hay un ojo Muy importante Hay un punto muy importante Que es el de Visita la página patrocinadora Si ustedes visitan La página patrocinadora Van a conseguir Un punto por día Eso quiere decir Que los que están viendo Este video Y hoy mismo Ya empezaron a participar Van a tener 15 oportunidades extras Más 15 puntos extras Para participar Si ustedes están viendo Este video Siete días Y lo van a hacer Pues si lo hacen cada día Tendrán siete puntos Iniciales Ojo Quiero recalcar No Y vean Entonces no puedo ganar Porque ya tenemos Puntas que ya La página Hace el sorteo Hijo La página Lo hace La página Es inteligente La página Sabe que hay gente Que no lo puede ver Todo el tiempo Y es Simplemente Más oportunidades De que salgan ganadores Ok Pero bueno chavos Espero que ya Le hayan entendido El video Ya hayan entendido Cómo es este sorteo Y la verdad Es super Mega fácil No hay nada Que tengan que hacer La verdad Así que Si ustedes están preguntando Qué es la página Patrocinadora Simplemente entiéndalo Es la página patrocinadora Así que sencillo Y es la de CDK House Que va a entrar allá Y listo Así que chavista Espero que les haya gustado Este video Yo me despido Y espero que participen Porque la verdad Está muy bueno Este sorteito Y aprovechenlo Que van a ver más De acuerdo Así que en tanto Yo despido Hasta luego Bye